Y seguimos en Portal UNCE y esta vez en mi turno en la nota de la semana he traído como invitada a Eva Gardenal. Ella es editora de nuestra editorial EDUNCE. Bienvenida Eva al portal. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por darnos la oportunidad de contar qué está haciendo EDUNCE. Así es. La hemos invitado a Eva para que nos comente sobre las novedades, sobre las actividades que viene teniendo la editorial, que ha tenido una participación activa recientemente en ferias a nivel regional. Así que sobre eso vamos a empezar a hablar, Eva. Efectivamente EDUNCE ha participado en lo que viene este año de tres ferias. La primera, la más importante del país, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En la FILVA hemos participado en dos eventos diferentes, que son la primera, la GEO, las Jornadas de Edición Universitaria, en la que desde que se creó EDUNCE asistimos a los talleres, a los debates, a las conversaciones que se dan en estas jornadas. Pero este año tuvimos la invitación para contar algunas de nuestras buenas prácticas. Ya somos pensadas como una editorial que tiene buenas prácticas. Y entonces Magia Alonso participó contando y relatando la convergencia de medios con el trabajo de producción de libros de EDUNCE. En este caso justamente el trabajo de un CTB con dos de nuestros productos y los book trailers que se hicieron para alimentos, saberes y sabores y para los otros libros que se llama Piel de Papel y con lengua propia. Y luego presentamos dos libros, presentamos Alfredo Goña, Seis visitas al taller del maestro, con Pablo Goña, adentro de la feria, con gran asistencia de público. Y presentamos otro libro que tuvo una enorme convocatoria, es un libro técnico, Fisiología Vegetal, del ingeniero Diego Meloni, que tuvo una recibida realmente muy buena en la filba, nos sorprendió, nos alegra. Y luego vinieron dos ferias regionales, las dos convocatorias primeras. Primero la primera feria del libro de las Termas de Riondo, en el que estuvimos con un stand y creo que estuvieron también ustedes participando y mostrando lo que allí se hacía, nos fue muy bien. Y la primera feria regional del libro de Tucumán, en el marco del Mayo de las Letras, que es un evento literario que se hace en Tucumán ya desde hace 14 años, todo el mes de mayo. Y es la primera vez que proponen una feria del libro regional. También estuvimos ahí toda una semana en Tucumán mostrando la producción de Dunce. Y bueno, un principio de año bastante movido. Con mucha actividad y mucha presencia. Eva, hace rato me comentaba sobre las buenas prácticas, que hoy en Dunce se reconoce por eso. Exactamente. Las reconocen por eso. Para contarle un poco a la gente qué significa, ¿no? O sea, una persona que ya tiene un libro en la mano, ¿qué se puede pensar sobre el proceso previo? Exactamente. Una persona que tiene un libro en la mano está seguramente interesada por el contenido, pero la manera de facturar ese contenido, de hacer que ese contenido sea no solo accesible, elegible, claro, interesante, que tenga abiertas sus fronteras, que pueda permitir una lectura más allá de lo que el libro propone como tema, tiene que ver todos estos pequeños procesos con el proceso editorial, ¿no? Y tenemos que decirlo, Dunce ya dentro, por lo menos, de la red de editoriales universitarios, conforma un editorial que ya está mostrando hacia afuera sus buenas prácticas, sus buenas maneras de hacer libros. Y bueno, es un orgullo, ¿no? Para el equipo. Es un orgullo y es algo para tener en cuenta, ¿no? Cuando vamos a adquirir, digamos, un libro de cómo ha sido pensado, de todo el trabajo que hay por detrás. Todo solo el proceso, efectivamente, la factura del libro, ¿no? Y tener en cuenta que la legibilidad de un libro, el acceso a un libro, el acceso al libro hasta como un producto, un bien de consumo, está directamente relacionado con la edición de ese libro, ¿no? Con el trabajo dentro del editorial. Y pensar que en Santiago del Estero, que ya tiene un pequeño número de editoriales privadas e independientes, ya empieza a también mostrar sus buenas prácticas, ¿no? Habla de que está creciendo el ambiente editorial y de que se están haciendo libros en Santiago. Así que bienvenidos a leer. Bienvenidos a leer y Dunce también interaccionando con otros equipos editoriales, porque me hablabas de las capacitaciones que se vienen ahora, ¿no? Que van a estar dirigidas a editoriales, me imagino, a libreros. Vamos a tener una serie de cinco capacitaciones, que son las capacitaciones que venimos llevando a cabo, ya este va a ser el tercer año consecutivo, y están siempre destinadas a puntos claves de la edición del libro. Uno, la edición digital, pensar en el, primero en el diseño y maquetación del libro, y ahora ya pensando en el diseño de e-books, ¿no? Vamos a traer por tercer año consecutivo a Silvia Lifman, que es la persona en este momento más nombrada, viene de Adobe, InDesign, y es la persona que trabaja justamente con e-books. En esta capacitación trabajamos con Salta, trabajamos con Jujuy, trabajamos con Catamarca, con las editoriales universitarias de estas provincias, de estas universidades. Vamos a traer otra vez a Daniel Benchimol, que es un experto en marketing y en comunicación de los libros, y en redes sociales. Va a estar también otra vez la doctora Mónica Boreto, para derechos de autor, y va a estar también un experto en divulgación científica, que va a proponerles a los investigadores científicos de nuestra universidad cómo trasladar su conocimiento científico a la divulgación, cómo escribir un libro. Y bueno, estamos con estas convocatorias, les vamos a avisar, vamos a plantear... Ya vamos a estar informando a través de este medio y de nuestro noticiero. Y Eva, para cerrar esta nota, las nuevas publicaciones, los libros que vienen desde la imprenta, ya fresquitos para presentar... Exactamente, vamos a tener pan caliente esta semana, llegan cuatro títulos nuevos a Edunce, estamos deseosos de presentarlos, son títulos que vienen desde la antropología social y rural, vienen... tenemos dos libros antropológicos, de tesis y propuestas etnográficas de nuestro medio, vamos a tener... y dos libros de literatura, jóvenes santiagueños, que desde el cuento y desde la poesía nos van a mostrar sus propuestas, esos libros aparecen esta semana, son las novedades frescas de Edunce y en cuanto los tengamos los vamos a venir a presentar con los autores también. Bueno, Eva, muchas gracias por la visita al portal y muchos éxitos con Edunce. Muchas gracias, los invito a todos a leer los libros de Edunce. Bueno, muchas gracias. Seguimos con mucho más Portal Unce después de este corte.